Hoy te voy a enseñar la manera más fácil de limpiar las parrillas aceitosas y grasosas de tu estufa, con ingredientes que tienes en tu casa, de forma rápida y sin complicación. Para ello necesitaremos 3 limones. Voy a cortar por la mitad. Y luego lo apretaré dentro de un refractario. Esta receta es perfecta para aquellos a los que no les gusta hacer mucho esfuerzo en limpiar la estufa. La piel de limón no la vamos a tirar, resérvala y la usaremos después. Ahora vamos a añadir 100 mililitros de vinagre blanco. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Vamos a mezclarlo muy bien. Y ahora vamos a nuestro truco. Aquí tengo la parrilla de mi estufa, que está súper grasosa y muy sucia. Vamos a coger las pieles de los limones que hemos reservado y las vamos a mojar en la mezcla que hemos hecho. Y luego frótalo como lo estoy haciendo yo. Tu estufa quedará como nueva y tus vecinos preguntarán cuál es tu truco. Y antes de que se me olvide, cuéntame desde qué ciudad nos viste para mandarte un abrazo especial. También dime si estás disfrutando de nuestras recetas y consejos, para que podamos traerte más vídeos como este. Frote bien con limón para eliminar todo el exceso de grasa. Después de que hayas hecho eso, solo enjuaga y notarás la diferencia que se mantiene. Mira, ya lo enjuagué y está como nuevo. Realmente espero que hayas disfrutado el consejo de hoy. Muchas gracias por ver este vídeo hasta ahora. Nos vemos en la siguiente receta. Adiós.